Soy un privilegiado. Soy parte del cambio. La generación Z. Pensando en el tema del futuro, en solamente una palabra, un hashtag, ¿cómo podrías tú definir estos próximos cuatro años? Compromiso. Recuperación. Incertidumbre. Esperanza. ¿Qué lecciones crees tú que aprendieron los jóvenes durante esta última elección que fue tan reñida? Los jóvenes tienen voz. Esos que dirigen nuestras vidas, que toman decisiones importantes, que marcan una pauta en el país, pueden también determinar el futuro. Según el Centro de Investigaciones Pew, uno de cada diez votantes durante esta elección fueron jóvenes. Si tú tuvieras una línea directa para el presidente Joe Biden, ¿qué mensaje le darías tú? El compromiso de poder reconocer que hay valores conservadores que nosotros no queremos que se eliminen, ¿verdad? Mi mayor temor es que pueda él dirigirse hacia una línea más laiga. ¿Qué significa tener como presidente a Joe Biden? Mi mamá es uno de los millones de personas indocumentadas que han venido a este país, que llevan 17, 18, 19 años. Y Joe Biden ha representado una esperanza para millones de personas que en esta administración nos hemos visto pisoteados. Lo que yo espero es que esta administración tome real acción para el medio ambiente, que tome real acción para ayudar a la gente con cosas como Medicare for All. Y después que lo recuperamos, podemos ir adelante. Camila Harris hace historia siendo la primera mujer llegando a la vicepresidencia de Estados Unidos. ¿Qué significa para ti como mujer ver a otra mujer en ese cargo tan importante? A pesar de las diferencias políticas lo encuentro algo bastante inspirador porque a mí me gustaría aspirar algún día a una posición similar. Me inspira y es bien importante que tenemos mujeres en el poder, pero también para mí es ¿qué vas a hacer con esa posición de poder? ¿Crees tú que en este momento hay confianza de parte de los votantes jóvenes en el proceso electoral de los Estados Unidos? Yo esperaría que puedan ser muy críticos con todas las irregularidades que hubo, pero también entender el respeto a las instituciones. ¿Cómo ustedes se definen, digamos, de hoy a 10 años? Me gustaría decir que estuviera ya corriendo para alguna posición. No sé si ya congreso de cantazo, pero... Mis sueños no son políticos, yo quiero ser directora en cines. Me veo haciendo algo muy similar a lo que de hecho ya he podido lograr en los últimos meses, hablando, debatiendo, discutiendo. Tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y poder trabajar mejor y comprarle una casa a mi mamá. Cada uno con sueños, ideales e historias distintas que han marcado sus pensamientos políticos y que trajeron un punto de vista diferente a nuestra cobertura en Univisión. Son los líderes del futuro. Y para esos jóvenes no existe un mundo sin tecnología. Es la generación más diversa en toda la historia. Y con más educación se estima que aproximadamente un 52% de ellos están estudiando en la universidad. Son el futuro del país y seguro estaremos escuchando de ellos durante esta nueva era. Son los líderes del futuro.